A Chiras de Corazón, fiel al espíritu de colaboración, nos comprometimos con Liga Deportiva Cantonal de Girón en colaborar con un proyecto que se trataba o se trata sobre el alumbrado de la cancha sintética. Fue un compromiso moral, un compromiso como siempre lo hemos hecho. No es un compromiso jurídico, es un compromiso de buena voluntad que tenemos los a Chiras de Corazón para con el deporte gironense. Estaba valorado en aproximadamente 8 mil dólares en apoyarles con el 50% del proyecto porque simplemente nos pareció bien. Tuve la oportunidad de viajar a Girón y pude constatar con mis propios ojos que al llegar al espacio donde se encuentra la cancha sintética habían cuatro postes. A simple ojo imaginé que todavía no estaba cumplido el 50% de parte de ellos. Tuvimos una conversación con el señor presidente de la Liga Deportiva Cantonal en el que me manifestó de que esto ya era el 50% de la obra que se estaba ejecutando y que debíamos nosotros asumir el compromiso que habíamos adquirido. Al cual mi respuesta fue, yo estoy aquí como representante de Chiras de Corazón, vamos a cumplir el compromiso. Pero solicitamos a usted, nos entregue una copia del contrato, accedí a hacer la donación, pero mientras había este transcurso en la conversación, pues nos solicitó que el aporte de los 2 mil dólares se le haga inmediatamente. Le manifesté de que si es que no era el día de mañana, pues era en los próximos días. O sea, no somos una organización en la cual tenemos ente competente para nosotros tener alguna partida presupuestaria para nosotros inmediatamente hacer la erogación del dinero. Por motivos de salud y motivos personales, no pudimos hacer la entrega del dinero el día viernes. Hicimos la entrega de 2 mil dólares el 25. Pero para esa fecha ya nos había llegado un oficio en el cual, pues, Liga Deportiva Cantonal unilateralmente había tomado la decisión de suspender la cancha en donde los niños practican el deporte. La escuela que prácticamente es una rama de nosotros, la escuela de fútbol, Achiras Fútbol Club. Prácticamente nos ha dolido a los compañeros, a los achiras de corazón, que haya una decisión tan indolente contra los niños gironenses, contra los niños deportistas, por el solo hecho de no haber atendido a la exigencia de que se haga un depósito de dinero inmediatamente. Más bien, estamos completamente desencantados con Liga Deportiva Cantonal. Nosotros, en ese afán, en esa vocación que tenemos de servir a nuestro gironque, vamos a cumplir con la donación del 50% de un compromiso verbal, de un compromiso de cariño que tenemos para nuestra tierra. O sea, no tenemos el compromiso de pagar porque no hemos adquirido un compromiso jurídico, hemos adquirido un compromiso verbal, un compromiso moral. Ojalá tenga la oportunidad de conversar con el señor Cristian y que me diga frente a frente si es que en algún momento hemos adquirido algún compromiso que involucre el pago del uso de la cancha. Ojalá, jamás, jamás hemos apoyado a algún candidato, a algún partido político. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, no nos hemos creado como organización política. A lo mejor se están mirando en el espejo.